Música Música Báilame, báilame, eso Música Échale fin, que suene esta tepera de campo Compadrito, así bonito Música 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 Parece caño en el pueblo, compadrito Echando un aguardiente Esa Para la gente de la arena Cherejerry, la familia Cedillo, ahí está, compadrito Toda la gente Carnavalera Música Y échale copa, chaparro Desafía Bóntese bajo, no atelo, compadrito Música Bóntese bajo, no atelo, compadrito Bóntese bajo, no atelo, compadrito Cedillo, compadre En el aterraje, dice Bailando, bailando, bonito En esta tarde, señores Eso Para la gente de Mecatán y de Albo, dice Bailando, saludo, compadre Eso Hola, Héctor, compadre La revista Perspectivas Chere, compadrito Música Para la colonia Jericó, de Bojuta, Hidalgo La familia Jiménez, dice Beso Y tú vale bonito Y a bailar y a zapatear Suena lo bonito Y con la voz a Neña Jericó, de Bojuta, Hidalgo Dice Eso Para Radio Digital Jericó, de Bojuta Eso Uy, ya Música Música ¡Gracias! 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 ¡Y súper bonito! ¡Para la gente desde Pecinta, Veracruz! ¡Échale bolita! ¡Para Café de Raíz y C! ¡Eso! ¡Sala Colonia, Roma! Y por ahí saluditos cordiales para el hidalguense, para Boboy, su esposa y sus hijas, los veros veros de Hidalgo. ¡Vaya para el ingeniero de audio! ¡El saludote! ¡Eso! ¡Y para la productora también! ¡Váillele, bonito! ¡Eso! Acuérdense que si no hay pareja, aunque sea parejo. ¡Bárrense ahí entre ustedes! ¡Súbanle! ¡Súbalo, súbalo! La gente de Cardonal, compadrito Dice, eso Allá para Cerro Colorado Cardonal Hidalgo El saludote Allá para Nomi García Ahí nos vemos el 18 de diciembre, compadrito Ándale pues, dice ¡Puya! Profe Luis Nos vemos el 23 de diciembre, compadrito En Huehueta Hidalgo Suena, suena, dice Y báilele Vaya para Ulises Quintero La gente de Tapesco Hidalgo Así suena Ahí quedó